¡Vamos! ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy esperando a mi abuelo Si Dios dejó al muchacho en tu puerta Por algún motivo será Él sabrá lo que hace ¡Se lo muestra fría! Es bueno para evitar resfriados ¿Qué estás haciendo? ¿Comes? ¿Pestado por la mañana? ¡Envíalo al ojanato! ¡Envíalo al ojanato! Me llamo Hanna ¿Quieres venir conmigo? No puedo Vamos, tranquilo Los padres llamarán ¿Quién es ese? Es mi amigo Mauro Soy amigo de tu padre Está de vacaciones Hola A ver, chicos ¿No tenéis nada para mí? Ven, Mauro, ven Baja de ahí ¿Tú sabes algo de mis padres? ¿Dónde están? Tus padres están de vacaciones Ya, de vacaciones Pero, ¿volverán algún día?